Últimas noticias de Estados Unidos de América Para variar patriotas, el último desvarío de Biden Confunde a los latinos con los negros El error del presidente ocurrió durante su discurso en la 46ª Gala Anual del Instituto del Caucus Hispano del Congreso El presidente Joe Biden se refirió erróneamente al Caucus Negro del Congreso durante un discurso ante el Caucus Hispano del Congreso El mandatario quiso elogiar a los hispanos, pero en su lugar mencionó al Caucus Negro y no corrigió su error Todos tienen derecho a ser tratados con dignidad y respeto El Caucus Negro del Congreso encarna todos esos valores, dijo el presidente demócrata, de 80 años de edad Durante su discurso en la 46ª Gala Anual del Instituto del Caucus Hispano del Congreso Biden hizo los comentarios para celebrar la premiación que la hermana Norma Pimental Directora Ejecutiva de Caridades Católicas del Valle del Río Grande, recibió durante la gala Sé que la hermana Norma vive las lecciones que las monjas me enseñaron cuando era niño Se hacen eco de lo que mi papá me enseñó, y lo digo sinceramente, mi papá solía decir Todos, todos tienen derecho a ser tratados con dignidad y respeto El presidente Biden ya ha vivido episodios similares De hecho, los ciudadanos han expresado su preocupación por la edad del mandatario y su capacidad para cumplir con sus funciones En ese sentido, la mayoría de los ciudadanos cree que la edad y la salud limitan la capacidad de Joe Biden para ejercer como presidente En ese sentido, una encuesta reciente reveló que 45% de los estadounidenses afirma que el actual inquilino de la Casa Blanca está severamente condicionado para realizar su cometido Mientras que un 34% ve al menos que estas variables le hacen un poco más difícil ejercer su labor Amigos, también se supo que el senador demócrata Bob Menéndez, imputado con cargos federales por presunta deshonestidad Mis amigos, el demócrata es acusado de supuesto soborno en una investigación que involucra a empresarios de Nueva Jersey El Departamento de Justicia, DOJ, informó de que el senador demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez y su esposa, Nadine Menéndez Fueron formalmente imputados por cargos federales de soborno La decisión, según detallaron los fiscales, se dio tras una investigación de un año de duración por parte del fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Demian Williams Sobre presunta corrupción Hoy se llevará a cabo un evento de prensa para anunciar la apertura de una acusación formal que acusa a Robert Menéndez Senador estadounidense por Nueva Jersey, y su esposa, Nadine Menéndez De delitos de soborno en relación con su relación corrupta con tres empresarios de Nueva Jersey Explicó la oficina del DOJ del Distrito Sur de Nueva York Pretendía influir en las investigaciones de malhechores de dos empresarios de Nueva Jersey La acusación de tres cargos, en la que también está involucrada su esposa, es por supuestamente utilizar su posición oficial en una serie de casos de deshonestidad no solo en el país sino también en el extranjero Según recoge The New York Times, en uno de los casos el senador trató de beneficiar al gobierno de Egipto Incluso proporcionándole en secreto información confidencial del gobierno de Estados Unidos Mientras que en otros dos, pretendía influir en las investigaciones de malhechores de dos empresarios de Nueva Jersey Uno de los cuales recaudaba fondos para el señor Menéndez Los empresarios nombrados en la acusación, que fue revelada en el Tribunal Federal de Manhattan, son Fred Debs, un destacado promotor inmobiliario de Nueva Jersey y recaudador de fondos para Menéndez Wow Hanna, un viejo amigo de Menéndez que fundó una empresa de certificación de carne gelal y José Uribe, que trabaja en el negocio de transporte por carretera y seguros Reseñó The New York Times, que tuvo acceso al documento judicial A cambio de estos favores, según la acusación, Menéndez y su esposa aceptaron sobornos que incluían dinero en efectivo, oro, pagos de la hipoteca de una vivienda y un vehículo de lujo La imputación del senador de 69 años de edad, recuerda NYT, llega seis años después de que enfrentara un juicio por acusaciones de corrupción no relacionadas y que terminó con un jurado en desacuerdo Tras esto, el juez declaró nulo el juicio en contra de Menéndez Y tú dime, ¿será que es el único demócrata deshonesto?